Muy buenos días queridos hermanos, hemos llegado al domingo día del Señor, día del descanso, día de la alabanza y poder glorificar a nuestro Padre Celestial en su Hijo y unidos al Espíritu Santo, la comunión perfecta. Queremos en este día domingo, si está desayunando, buen provecho, proclamar este evangelio tan hermoso que nos presenta la Iglesia, las parábolas de Jesús, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, sin que él sepa cómo. La semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos. El hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas, semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, Jesús nos presenta aquel ambiente agrícola de su época de poder sembrar, para después cosechar. Podemos sembrar en nuestra casa y en nuestros corazones, en el esposo, la esposa, en el cónyuge, en los hijos, en los vecinos, en el trabajo. Podemos sembrar la palabra de Dios, podamos sembrar el amor, la armonía, la misericordia, el gozo, la compasión, la solidaridad, la fraternidad. Podemos humanizarnos cada vez más, porque somos capaces de amar. Y el universo está lleno de amor. Podemos nosotros alegrarnos de que este amor de Dios, sembrado en nuestros corazones, siga dando frutos, y frutos abundantes. Triste sería ser estéril. Un hombre en las tinieblas, en la oscuridad, estéril, no da frutos. Pero los hombres de la luz dan frutos. Dice, Dios se encarga de que aquella semilla crezca. Ni siquiera nos tenemos que esforzar nosotros. Todo lo hace el Espíritu de Dios, su obra y su amor. Sigamos sembrando. Tenemos también mañana el Día del Padre. Felicidades a todos los papás en la tierra y los que ya están en el cielo también, porque Dios es Padre y Él es un guía y nos ha creado para amarlo por siempre. Hacemos una pequeña pausa y después con la doña Rebeca de Mena continuaremos comentando este hermoso Evangelio. Siga con nosotros. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús e Eucaristía, sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio, a las 8 de la mañana, en la Parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbun a este Encuentro con Jesús y recibelo en tu corazón. Ofrenda dos dólares. Te esperamos. Queridos hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestra hermana, doña Rebeca de Mena, una mujer que en encuentros conyugales han sido pioneros en la evangelización. Han ido sembrando por el mundo entero para poder salvar y ayudar a muchísimas familias y muchísimos matrimonios. Queremos darle la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Padre Fernando. Y buenos días, ¿verdad? Que el Señor nos regale un feliz domingo. Hoy Jesucristo va a utilizar este lenguaje tan bonito que es del campo, una vida cotidiana incluso, que todos podemos vivir incluso en la ciudad. Como él dice, explicar qué es el reino de los cielos, el reino de Dios, reino de amor, reino de justicia, reino de paz, reino de misericordia, reino de santidad. Dice que es como un hombre que sale a sembrar y siembra la semilla, dice. Y luego, pues, ella solita, dice, en la tierra buena y la lluvia crece sola. Interesante este mensaje de Jesús, porque a veces queremos que las cosas en la familia, el matrimonio, los hijos, en el trabajo, cambien de la noche a la mañana. Primero tenemos que aprender a sembrar, para después cosechar. Y eso a veces lleva tiempo. Claro, y lleva bastante tiempo, ¿verdad? Porque no siempre es igual, algunas veces, y muy pocas, rápido se hace, pero por lo general hay que esperar y hay que regar bastante, ¿no? Y hay que regar de diferentes formas, tratando de ser más comprensivo, de ayudar, ¿verdad? De ayudar y de enseñar de que sí se puede. Hay cosas que son difíciles, pero si uno pone lo mejor y hace lo mejor, pues, todo va caminando como Dios quiere, ¿verdad? Poniendo uno, porque dice así, el Señor pone así, el humano pone así, y el Señor pone lo demás. Y eso es cierto, ¿verdad? Lo vamos aprendiendo en el camino, que en realidad, si nosotros ponemos lo que tenemos que poner, el Señor nos ayuda siempre. Bonito, porque la semilla, que es una cosa tan pequeñita como la semilla de mostaza en la parábola, tiene la potencia de generar vida, pero tiene que estar en el lugar indicado. Una semilla en una taza no germina nunca, es estéril. Tiene que morir, día San Pablo, la semilla. O sea, que hay que enterrarla en la tierra y empezará a germinar, poco a poco. Dios se encarga de que crezca y que dé frutos abundantes. ¿Qué tenemos que sembrar? Pues, sembrar la palabra de Dios, poder sembrar la Eucaristía, los que predican, sembrar el querigma, poder sembrar en el matrimonio, en las parejas o en la persona misma, aquellos frutos de los cuales nos gustaría comer. Nos gustaría comer del fruto de la misericordia, del fruto del amor, del fruto de la paciencia, el fruto de la amabilidad, el fruto de la alegría, el gozo. Todos estos frutos que nos gustaría comer, hay que sembrarlos primero, no son de la noche a la mañana. Así es, hay que sembrar, ¿verdad? Y, bueno, si usted siembra, la verdad es que a veces las cosechas tardan en dar, pero si usted es generoso, la abona, ¿y de qué forma la puede abonar? Vaya, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? Ahora comenzamos, como dicen, con una copa de rebosante, ¿verdad? De vino fresco, pero conforme va pasando el tiempo, ese vino hay veces se va agriando, padre. Y se va agriando de tal forma en que nos empezamos hasta a separar, pues, de diferentes formas. Muchas veces estando en la misma casa, ¿verdad? Y, como decimos en encuentro, en vez, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Porque hay veces, pues, estamos en discordia, tenemos problemas, pero nos damos cuenta que si ponemos lo mejor de cada uno, el Señor se encarga de ayudarnos para que todo vaya para mejor cada día. Entonces, lo que tenemos que muchas veces, como decimos en buen salvadoreño, doblar el brazo, ¿verdad? Y aprender de que una de las cosas que en realidad parecía tan fáciles, pero no lo son, es aprender a dialogar, a hablar, qué te gusta, qué no te gusta, qué quisiera, qué no quisiera, pero que pongamos oídos nuevos para escuchar y entender, porque no solo es de hablar, tenemos que entendernos, ¿no? Cuando dialogamos en el matrimonio, la pareja, con los hijos pequeñitos, o cuando ya están adolescentes o grandes, cuando hablamos en el trabajo, o sea, poder dialogar, comunicarse, significa también que estamos podando. Este arbolito o esta planta también tiene ramas secas, y cuando las vamos podando, vamos quitando aquello que no nos gusta, que ya no es útil, que es árido, o palabras o frases, que cuando el otro las dice me ofende, me hace sentir mal, y vamos corrigiendo. Poco a poco tenemos que aprender. Cristo nos va a enseñar a que nosotros no solamente sembremos, sino también podamos podar, pero Él es el primero. Cristo nos presenta hoy el reino de los cielos como un campesino, y este campesino lo que hace es sembrar una semilla de amor, para dar frutos de amor en abundancia en el árbol de la cruz. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Dios es el autor de la juventud y el obra en cada joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza. Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso, y no como una etapa de paso donde la gente joven se siente empujada hacia la edad adulta. Palabras del Papa Francisco, numeral 135, de la exhortación apostólica posinodal, Christud vivit. Jesucristo va caminando de pueblo en pueblo. A veces habla con las multitudes, a veces habla con los fariseos, y a veces habla con sus discípulos. Hoy dice que estaba Jesús con las multitudes. Y le dijo, el reino de Dios, o sea, el reino del cielo, la iglesia, la comunidad cristiana, dice, es como aquel que siembra una semilla. Y luego empieza a crecer. Y lo hemos visto, parroquias donde a veces no había nada, uno sembrado, una comunidad, una capilla, un templo más grande, muchos hermanos. Empieza aquello a crecer. Porque esta semilla del amor, que es el poder que hay en el universo, en el universo hay un poder, y el poder del universo está en el amor. Tiene la capacidad de atraer a aquellos que andan sedientos de amor. Por eso hablará en la segunda parábola, hermana, de este árbol, dice, de mostaza, que luego dice, llegan ahí muchos pájaros y muchas aves a anidar. Muy bonito el mensaje. Bien bonita la parábola, la verdad, es bien bonita y comparativa, en realidad, que estamos hablando de la familia, porque en realidad la familia sí se va construyendo, ¿verdad? Ese amor, esa comprensión, el respeto, y ese nido donde van a crecer nuestros hijos, ¿verdad? Y donde se crecen algunos, pues bueno, yo puedo hablar de los que ya se crecieron, ya están casados nuestros hijos, ¿no? Pero en algunos hogares donde están empezando a anidar esos bebés, donde hay niños chiquitos, y en realidad, y donde se puede, es más fácil en un niño pequeñito comenzar desde un principio, si usted le da amor, ese niño va a aprender a dar amor, ¿verdad? Si usted lo trata mal, después ese niño va a ser agresivo y va a ser su culpa, y usted no va a pensar, este niño, ¿por qué es así? Sí, pero todo eso nosotros mismos lo vamos sembrando. Entonces es importante, el Señor, como usted decía, pues, Él es amor, y nos permite, pues, que nosotros, en nosotros viva y hay amor. Y hay amor cuando tratamos de ser comprensivos, respetuosos, cariñosos, atentos, serviciales, hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? Para ir demostrando y dando el amor. Necesitamos llenarnos de luz, llenarnos del amor de Dios, comer del fruto del árbol de la cruz, donde está la Eucaristía, fruto del amor y la misericordia. Dirá, Padre, perdónalos, dice Jesús en la cruz, porque no saben lo que hacen. O sea, Él pidió el perdón a Dios, y Dios mandó el perdón a todos los hombres. Vivimos hoy de la misericordia y del amor de Dios en nuestras comunidades. Invitados también a sembrar, o dejar que Jesucristo siga sembrando en nuestros corazones. Tenemos también en este mes, hablando de corazones, el sagrado corazón de Jesús. Una devoción muy bonita, extendida por todo el mundo. El deseo de Jesús de poder santificar los corazones, las familias, los trabajos también, y a la vez mostrar un camino de reparación. Podamos reparar el daño que se ha hecho. Podamos reparar el daño que a veces hemos hecho. O reparar el daño de otros, a través de esta devoción tan hermosa al sagrado corazón de Jesús. Así es, y cómo se han perdido bastante eso. Yo recuerdo cuando estaba en mi casa materna, y digo materna porque vivíamos con nuestra madre, y mi madre acostumbraba todo el mes a celebrar, a rezamos el Santo Rosario, ¿no? Pero lo terminaba con un rezo que hasta llegaban unas personas a tocar en cada misterio. Era algo hermoso, reventaban cohetes. Era una tradición tan bonita y con tanta fe, porque yo me acuerdo que mi mamá nos enseñaba eso, ¿verdad? Que teníamos que tenerle esa fe en todos los lugares. Era fácil que usted viera una imagen del corazón de Jesús, ¿verdad? Y entonces, porque al Señor no solo lo tenemos que tener en una imagen, sino que viva nuestra vida, hacerlo vida, ¿verdad? Entonces es importante, aparte de orar, porque es muy importante orar y aprender, ¿verdad? Porque yo aprendí a rezar el Rosario todos los días. Pero bueno, aparte de eso, hacerlo vida, ¿verdad? Ayudando a los demás. Hay tanta gente que necesitan, y a veces sí pueden necesitar de algo material, pero también necesitan de ser oídos, de una palabra. Hay veces que usted, de gente que usted menos piensa, de repente en el chat le escriben, estoy pasando por esto y esto, fíjese que... Y usted parece mentir escribiendo, es escribiendo con personas que no están en San Salvador. Y de esa forma se puede ayudar, claro. Claro, se puede hacer una devoción. Increíble. Uno piensa, y yo, ¿quién soy? Pues para... Pero a la larga, si me busques por algo, algo estoy dando. Y es importante que esta mujer se empiece a sentir bien. Hay que ayudarla, o este hombre, quien sea, ¿verdad? Entonces es importante dar un poquito del que el Señor no es. Ahí estamos sembrando. Al escuchar a una persona, saludar a alguien, sembramos. Porque a veces uno pasa a la par de las personas. Y no saluda. Ni contestan el saludo, ¿verdad? Dice un hombre, qué amargado andará, o qué le habrá pasado. Y de dónde contestan. Podamos nosotros sembrar alegría, paz. Como dirá el canto de San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tú perdón, Señor. Todo un canto precioso que hace, donde podamos ser constructores de la paz. Sembradores de amor. Y el Papa ha hecho también este camino de sembradores de esperanza. Podamos sembrar siempre en los corazones la esperanza. En los milagros eucarísticos, hermano Rebeca, acaba de pasar Corpus hace poco. Sí. El trocito de la hostia que se convirtió en carne, cuando se hizo el estudio. Dicen que es un pedacito, primero es carne humana. Segundo, es de una parte del corazón que se llama el miocardio, tipo de sangre AB. Entonces, significa que cuando comemos la eucaristía, comemos un pedacito del corazón de Jesús. O sea, el sagrado corazón de Jesús, siempre él, esta imagen que mandó él a pintar, ofrece su corazón. Sale de ahí ofreciendo el corazón porque es el símbolo del amor. Nos ofrece su amor. Nos ofrece su amor, incluso el corazón crucificado, traspasado por nuestras culpas, por nuestros pecados y nuestros delitos. Pero cuando se muere por amor, sin duda se siembra y también se salva en el amor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ustedes. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús e Eucaristía, sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio, a las 8 de la mañana, en la Parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbun a este Encuentro con Jesús y recibelo en tu corazón. Ofrenda 2 dólares. Te esperamos. Sigue sembrando Jesucristo en el reino de los cielos. La Iglesia Católica siembra en los corazones, siembra el amor. También, hermana Rebeca, en el mundo hemos visto que siembra la discordia, la envidia, el egoísmo, la indiferencia. El mundo también siembra. Se llama la cizaña porque la cizaña no da frutos, pero hace daño. Siembra la cizaña, el odio, el odio contra los hombres, el odio contra las personas, utilizar solo a las personas. Siembra divisiones. Es la obra del demonio. En cambio, en el reino de los cielos sembramos el amor, la comprensión, la unidad, la amabilidad. Tenemos también el día de mañana una fiesta muy bonita, civil, que también la Iglesia Católica honra. Ahora es el día del Padre. Nosotros la honramos, este cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. No solo a la mamá, también al papá. Lo honramos en una figura de San José, el esposo de la Virgen y el papá del niño Jesús. Pues sí, la verdad es que hay gente, han visto a algunos hombres que borrachos, malcriados, maltratadores, pero hay tantos hombres buenos, ¿verdad? O sea, yo por lo menos le doy gracias a Dios porque mi marido siempre fue un buen papá y hoy es un buen abuelo, pues. Entonces, tanto que los nietos dio guardia de su abuelo y sus hijos sus papás porque tuvieron un buen papá. Entonces, ellos se fueron formando en ese ámbito, ¿verdad? Que no hubiera un hogar de pleitos, de gritos o golpes, mucho menos, o que llegara un hombre haciendo los grandes relajos, como decimos, en buen salvadoreño. Entonces, hay que darle gracias a Dios por cada cosa. Si usted tiene un hombre que no es así, pues pídale a Dios. Hay que rogarle mucho al Señor y ayudar, ¿verdad? Pero si nos enfrascamos en pelearnos, las cosas se ponen peor, ¿verdad? Además, hay que rezar por los papás. En el libro de sabidurías, escucha, hijo, la instrucción de tu padre y las enseñanzas de tu madre. O sea, un papá es un instructor. Misión del papá, San José nos va a enseñar cuál es la misión del papá. Cuidar a la madre y al niño. Esa era toda la misión. No le pidieron una casa grande, ni que tuviera ganado, ni ovejas, ni... No, 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 no. Ni celulares, ni... No, no. Cuidar a la madre y al niño. Era toda la tarea. Muy bonita porque un día hablé con un papá que me decía, mire, padre, yo no tengo nada. Todo mi dinero y mi trabajo ha sido para mis hijos. Y es verdad, no hemos visto un papá enriquecerse. Al contrario, lo hemos visto morir en sencillez y pobreza porque toda su vida la ha dado a sus hijos, a su esposa y a sus hijos. Hay padres que solo son biológicos. Participaron, nada más de la creación. Pero también tenemos en el cielo un padre eterno, un padre creador. La misión de un papá es cuidar de la madre y del niño. Es un guía, es un pastor, es un maestro. También va enseñando. Transmite carácter a los hijos y a las hijas. Porque la tarea de la mamá es el amor. Pero el del papá es darles fortaleza, carácter, que sean valientes, leales, que no se rindan. Que sepan luchar en la vida. Porque en esta vida hay que luchar. Hay que luchar y a diario, ¿verdad? Sí. Luchar a diario, luchar todos los días. Y luchar para vivir mejor. Y vivir mejor no solo es tener dinero, tener lujo, tener esto, tener el otro. Sino que vivir en paz de alegría, ¿verdad? No en la paz, como dice mi marido, no en paz del cementerio tampoco. Oye, tiene razón, ¿verdad? Sino que en paz porque primero que nada nos respetamos, nos llevamos bien, aprendemos a comunicarnos, a entendernos, a saber cómo es el uno, cómo es el otro. Y a saber aceptarlo porque es una de las cosas difíciles, ¿verdad? Porque usted puede tener un montón de, bueno, no digo usted, la familia, el padre, puede tener varios hijos y no todos los hijos son iguales, hijos del mismo padre y la misma madre. Pero así como las manos, los dedos de las manos son diferentes, así son los hijos. Son diferentes cada uno, con diferentes carácteres, con diferentes formas de ser, de actuar. Unos que quieren imponerse, otros dan, otros sirven. Porque de todo hay en la viña, habemos en la viña del Señor, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús se le apareció a Margarita de Alacop. De Alacop. Hay muchas espiritualidades, muchos misterios, muchos milagros. Una anécdota que se cuenta de ella es que un día ella no fue a la capilla del Santísimo Sacramento, sino que estaba muy ocupada. Al Señor se le aparece Jesús en la habitación y le dice, Margarita, ¿por qué no fuiste a la capilla? Yo te estaba esperando, le dice. Y le dice a Margarita, ay Señor, he estado tan ocupada, tantas cosas, se enfermó la hermana tal, me tocó cubrir, ya no pude llegar. Y le dice el Sagrado Corazón de Jesús a Margarita de Alacoque. Margarita, si tú te ocupas de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Un mensaje profundo y bellísimo para que nos dediquemos a las cosas del Señor. Esta devoción, hermana Rebeca, trae, la vamos a leer para conocerla, son doce promesas que hace el Sagrado Corazón de Jesús a quienes tengan esta devoción. Primero dice, a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Dos, daré paz a sus familias. Tres, les consolaré en sus penas. Cuatro, seré su amparo y refugio durante la vida y a la hora de la muerte. Cinco, derramaré bendiciones abundantes sobre todas sus empresas y en las acciones que emprendan. Seis, los pecadores hallarán en mi corazón una fuente de un océano infinito de misericordia. Siete, las almas tibias se volverán fervorosas. Ocho, las almas fervorosas se elevarán a la más alta perfección. Nueve, bendeciré las casas y lugares en las que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Diez, daré a los sacerdotes, escuchar queridos padres, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Once, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Doce, les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen los nueve primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la perseverancia final y no morirán sin mi gracia ni sin recibir los sacramentos. Mi corazón será su refugio en los últimos momentos de su vida mortal. Promesa del sagrado corazón de Jesús a todas las personas, a todas las familias. Podemos tener esta bonita, sencilla y humilde devoción. Simplemente tener la imagen de este cuadro. Muy bonita. Bueno, sí, es importante. Mire qué lindo, ¿verdad? Todas esas promesas y se cumplen porque si usted se da cuenta, hay muchas cosas que cuando usted de verdad las hace vida, en su vida se van volviendo realidad, una realidad, ¿verdad? Y usted la ve en otra gente, tal vez ve de, fulano, tú te acordás cómo era. Y mira cómo ha cambiado, ¿verdad? Bueno, a mí me da risa, ¿verdad? Porque fíjense que dentro del movimiento, una anécdota chiquita, alguien dijo, de mi marido, ¿verdad? Y él ha cambiado, sí, ha cambiado mucho. Es que si él cambia, cambiará mi marido, dijo una mujer, ¿verdad? Y entonces, ah, pues sí voy a entrar ahí. Y digo, si para Dios no hay dificultad, Dios hace lo que nadie puede hacer, para lo que el hombre no podemos hacer. Dios lo hace. Porque a mí me decían, entra Rebeca, ella va a saber, van a cambiar su vida, Marcos va a cambiar. Y mi respuesta fue, yo, ni con los dedos de los puestos puedo creer, que me juren, que voy a querer que Marcos va a cambiar. Y ahí está. Imagínense, ahora me trago mis palabras. Y digo yo, bueno, en realidad, si es que yo puse mi fe en los hombres, y para los hombres, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Eso, para Dios nada es imposible, como dijo Ana. Estamos contentísimos. Hemos llegado al final del programa. Queremos dar las gracias a la hermana Rebeca por haber estado con nosotros este domingo nuevamente. Y a ustedes por sintonizarnos. Si está desayunando, buen provecho también. Impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Bendiciones a todos. Feliz domingo. Feliz domingo.